Música Hola amigos del canal random Hoy toca una película que muchos conoceréis El quinto elemento Quiero dedicar este vídeo a Cristóbal Murillo por toda la ayuda que me ha dado Muchas gracias amigo Dentro vídeo La película comienza con unos arqueólogos investigando un extraño mural Y nada más empezar ya tenemos algo que no encaja El jefe tiene la mano derecha vacía Y el pincel en la izquierda Y le vemos coger la taza Pero al cambio de plano El pincel aparece en la mano derecha Y de nuevo otra vez la taza Poco antes del descubrimiento llegan a la tierra los guardianes Los cuales abren la puerta Son guardianes y magos Porque levanta la mano para abrir la puerta Pero cuando abre la mano está abajo Por cierto ¿Qué clase de guardianes son estos? Si no pueden ni andar Dentro de la sala encuentran una estatua que representa al quinto elemento Sala que lleva miles de años cerrada Pero misteriosamente tiene una marca de una mano sobre el polvo Me imagino que será la mano de uno de los decoradores El ayudante del arqueólogo se enfada por la muerte de su jefe Y saca un arma dispuesto a usarla Madre mía El ayudante debe ser mago también Porque mientras apunta con el arma Hace desaparecer el trípode Y luego aparece de nuevo Los disparos hacen que las puertas comiencen a cerrarse Y uno de los guardianes queda atrapado tras los muros Avanzamos 300 años en el tiempo y conocemos a Bruce Willis Un agente militar que ejerce como taxista Un taxi que como es del futuro Hace que los botones se desgasten y se regeneren ellos solitos ¡Cómo mola! La nave de los guardianes ha sido destruida Lo único que se conserva de ellos es una mano Que con la tecnología futurista son capaces de regenerarla Así conoceremos también a Mila Jovovich Es el ser perfecto Y tiene pelo Ahí lo dejo Los militares quieren quedarse con Mila para experimentar Así que ella rompe el cristal y se escapa Pero Mila, esto es trampa Se ve claramente que el cristal ya estaba roto antes del puñetazo Así yo también me escapo Durante su ida podemos ver que Mila se detiene al lado de la vía de un tren Poco antes de ser arrinconada por la policía Y antes de ser detenida prefiere saltar al vacío ¡Toma ya! Salta al vacío y vemos que tanto el tren como la vía Como el coche de policía han desaparecido ¡Realismo! Durante la caída Mila casualmente cae en el taxi de Bruce Willis Y ahora vemos que aunque antes tenía las manos sucias Ahora están limpias Pero serás guarra No te limpies las manos en los asientos de Bruce Willis Durante la persecución Veremos los típicos policías en la cola de un McDonald's Pero claro, estamos en el futuro Tienen que pasar cosas random Aquí vemos que le entrega las hamburguesas Y en el cambio de plano Vemos un sobre de ketchup que antes no estaba Y que ahora vuelve a desaparecer Y seguimos con la carrera Donde Bruce Willis intenta esquivar a los policías Esto ya es el colmo Los monitores llevan el mismo vídeo Pero el de la policía para disimular lo ponen boca abajo ¡Cutre! ¡Chapuceros! Mila le dice a Bruce que le lleve con su contacto Ian Hall Es que es un no parar Cuando llegan a casa de Bilbo Mila no está agarrada Y en el cambio de plano sí Bilbo observa el tatuaje de la muñeca Lo que confirma que Mila es importante para salvar el mundo Venga, ahora resulta que tiene un tatuaje Venga ya, no me jodas Si antes no lo tenía Es que es acojonante, tío ¿Cómo coño lo han hecho tan mal? Y encima, antes tenía una herida Y ahora no Es que esto ya es un cachondeo La tía se regenera Las piedras han sido robadas por unos ¿Orcos? Que trabajan para Gary Oldman El cual paga sus servicios con un nuevo arma ¡Eh, por Dios! ¡Qué arma más inútil! O sea, todos los disparos van a donde se dio el primero Ajá ¿Y si fallas qué? ¿Todo el cargador se gasta en un error? ¿O cómo va eso? Por cierto, aquí vemos que tras disparar el cohete Le sale otro ¡Normal que sea tan cara el arma! ¡Pobre Gary, hombre viejo! Ni él se libra de los errores Ya que va sin capa Y de repente le sale una nueva Resulta que las piedras no han sido robadas Así que los militares reclutan a Bruce Willis Para que las recupere O sea, para salvar la tierra Mandan a un tío solo Y tiene que ir de incógnito ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ir de incógnito? ¿De incógnito para qué? Y por Dios Mira a este soldado Que está constantemente cambiando de posición ¡Es que me está poniendo de mala hostia el colega! Mientras Mila se viste Bilbo aprovecha para robar los billetes de avión En esta escena Vemos que Mila es maga también Porque vemos que se pone la camiseta sola Y en el otro plano Vemos que le ha subido ¡Madre mía! ¡Errores infinitos! Ya en el aeropuerto Bilbo se toma una bebida con espuma Y llega su ayudante Que aparte de robarla Vemos que la bebida Ha cambiado de color Y no tiene espuma ¡Vete tú a saber qué bebida es esa! El ayudante de Gary Oldman No alcanza a subir en el avión Así que Gary se enfada y lo hace explotar ¡Ole! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La cabina del aeropuerto explota! ¡Toma ya! ¡Bravo! Gary habla por teléfono con su jefe Al que tiene mucho miedo Mientras habla Descubrimos que Gary Es un hombre de chocolate ¡Ja ja ja ja! ¡Baja la calefacción que se derrite! ¡Ja ja ja ja! Una vez llegados al barco Vemos que dos azafatas Le ponen a Bruce Dos collares de flores Y otra vez Son collares del futuro Así que desaparecen Porque cuando llega a la habitación Solo tiene uno Que se lo quita Y ha desaparecido de la habitación Quien tiene las piedras es la diva Que le cita en su habitación Tras la actuación Esto no es un error Pero me hace mucha gracia La coleta de plástico Que se marca la amiga ¡Ja ja ja! Mila ve que los orcos Han entrado en la habitación de la diva Y se lía a golpe con ellos Soy muy fan De esos dos orcos Que están ahí mirando Sin hacer nada ¡Vagos! Los orcos entran en el escenario Disparando de forma random A todo el que está por allí Incluida la diva Sin embargo Estos dos marineros Mueren de un infarto Porque no tienen Ni sangre Ni heridas Ni nada La diva le dice a Bruce Donde encontrar las piedras Están dentro de ella ¡Toma ya! Se había tragado Los pedrolos esos Entonces ¿Cuál era el plan? ¿Abrirse en canal Para sacar las piedras O cómo coño Iba a hacerlo? Finalmente Bruce coge un arma Y al más puro estilo John McClane Empieza a disparar A los malos Cabe destacar Que las mangas De su camisa Se han roto solas Claro Es que hay que lucir bíceps Nuestros héroes Aunque maltrechos Logran ir Hacia la tierra Para salvar el mundo Y pensabais Que os ibais a librar ¿Verdad? Pues no En la última escena Nos llega la Cadena de errores La piedra del fuego Es horizontal Bruce la coge Pero sale en vertical Ahora Bilbo lleva otra piedra Que dice que es de fuego Que es horizontal Aunque la pone en otro sitio En vertical Ahora Bilbo lleva la piedra Sobre la bolsa Y ahora la piedra Está adentro Ni en la puta última escena Lo habéis hecho bien Cojones Finalmente Los buenos derrotan El mal Y salvan el mundo Fin Hola Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa De los vengadores? No puedo ir contigo Me derrito Oye, oye Eso tiene pinta De estar bueno Me deja mojar Una galleta Recordad Que si este vídeo Os ha parecido verde 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 Súper verde Súper verde Dadle un like Compartidlo Y dadle a la campanita De YouTube Para que os avise De nuevas notificaciones Y si no conocíais El canal Suscríbete ahora Que es gratis Hasta luego Yo no digo nada Yo no digo nada Pero esta peli Tiene 20 años Y está ambientada En el futuro ¿Vale? El ser perfecto Tiene el pelo largo Sin embargo Los malos Que son los orcos Son calvos Yo no digo nada Yo no digo nada ¡Suscríbete al canal!